Bueno, somos, ahora en la actualidad estamos cinco, somos la del grupo. Y comenzó con un poco de que ya estábamos, no éramos ni tan mayores, ni tan jóvenes, y teníamos todos, todas teníamos predios, algunos más grandes, otros más chicos. Y bueno, se comenzó la primera idea, estamos apoyadas por la ingeniera Carolina Pereira, y la idea era plantar árboles nativos. Entonces acá se hizo una muestra en principio, hace diez años, desde el 2010 comenzamos, se plantaron los árboles nativos, pero los árboles nativos había que esperarlos para poder cosechar. Entonces nos volcamos por las hierbas medicinales, y la verdad que ha sido un boom, porque sí, ha sido un fenómeno como se ha desertado, y se ha impuesto también un poco las hierbas medicinales ahí, nosotros decimos, está de moda. Y bueno, hemos andado bien con las hierbas, y seguimos, después ganamos otro proyecto del TPD, y se incorporó más plantas de guayabos, que es lo que la mayor parte, hay mil quinientos en los distintos prensos plantados. Y se hizo una mini planta de procesado, de dulces y de mermeladas artesanales, pero solo de frutos nativos. Y ahí estamos marchando. Una vez en americano, ¿no? Ah, sí, en americano, después estuvo de la tierra al plato también, hizo el programa de acá. Otro programa hicieron una gente de Pando, de un canal de Pando, el Andén se llamaba el programa. Bueno, y ahí hemos andado. Bueno, no éramos ni viejas ni jóvenes. Entonces, al que le gusta la tierra, al que le gusta la planta, al que le gusta lo natural, nos juntamos, empezamos a conversar, ¿qué podemos hacer de poder estar entretenidas, sin mucho compromiso, que el cuerpo aguante? Y bueno, y así nació la idea del grupo. Un poco, ese fue el inicio, pues, porque ya los hijos volaron, quedamos mano a mano con el viejo, y así. La veo casi todos los días. A Cecilia, ah, sí. A la madre, a su hermana. Ah, a Susana. Hoy están de casamiento. ¿Quién se casa? El hijo de Cecilia. ¿Se casa hoy? Hoy, esta tarde. Acá es difícil de aguantar en verano. Pero usted, ¿esto no había estado acá? Sí, sí, sí. Para invierno a veces de vino. Ah, para invierno da gusto trabajar acá. Hay un poco de cada cosa, ¿no? Se siente el aroma. Se siente el aroma. Se siente el aroma. Acá es el secado. Es todo natural. De la planta se corta, se viene, se seca y se guarda y después envasamos. No, no, vieja. Muy bien. Todo, todo natural. Se deshidrata sola la planta. Claro, el calor. Hay que ponerle... El año pasado teníamos el termómetro y nos aguentó. No aguantó. Una cosa imponente el calor que levanta ahí. Y eso sí, para sacar la humedad en el invierno. Porque la humedad la mata, pierde el color enseguida la hierba. Bueno, y una de las cosas que nos van siempre, más o menos, es el color que mantiene la hierba. El color verde, que es el color natural que cada planta. El toronjil, por ejemplo, es una de las plantas que queda regular. No hemos podido dar con el toque del toronjil. Pero la variedad que seca. 45 variedades. 45. Y también envasan ellos y le han vendido a empresas reconocidas, importantes. Y a Montevideo mandábamos a Granel a la botica del señor. Pero los invito a salir porque yo no aguanto. Ya me tiene acobardada. Este... A la botica del señor le mandábamos a Granel. Me hace bien por la ría. Porque no tenía tanta cantidad de kilos que no dábamos a base. No dimos a base. Imposible. Imposible. Y le mandamos a Matías Gonzalo, un laboratorio. Le mandábamos ciertas especies, algo más específico. Adelante, adelante. Esta es la mini planta que está un poco como desordenada porque se tienen que ir a las cosas. Acá es la parte de elaboración que hacemos y ahí estamos. Pero es un trabajo que si uno lo lleva a un ritmo más o menos, es lindo, nos entretiene. No saben lo que es. Los martes y los jueves nos reunimos. Hacemos tareas. Otro día hacemos la administración, la parte de papeles. Y acá sale todo tipo de conversación, cinco mujeres, imagínense. Nos divertimos toda la tarde. Con dos ya sale todo tipo de conversación. Sí, sí. Se pasa muy bien. Es un grupo, no una cooperativa. Pero prácticamente es una cooperativa. Sí, se trabaja. Sí, hemos tenido... Nos visitaron del MIDE también para ofrecernos asesoramiento para hacer una cooperativa. Pero habemos unas cuantas jubiladas. Entonces, como que no queríamos cierto compromiso. Entonces, esto está a nombre de una de las compañeras. Está haciendo sus aportes. Y figura ella. Nosotros somos colaboradoras de ella. Para estar con la parte legal. Normalmente. Seguro. Está bien, muy bien. Y a una granja de Florida le estuvieron comprando también este... Sí, a la quinta del Dr. Delgado le comprábamos las guayagos, los frutos y bueno, pues procesábamos nosotros. Y a línea, ¿no? En línea también. Pelada, dulce, quiero que... Pelado, pelado. Ahora le vamos a invitar. No, no, mermelada. Mermelada, mermelada, sí, sí. No sé, porque no es común. ¿Por qué no tomen asiento? ¿Por qué no tomen asiento? Sí, hay sillas acá. Hay sillas, sí. No se preocupen. No, no, pero por favor. Un mar levantar y ahí cómo salen los bollones de dulces. Ah, eso. Acá está el almohador. Está repasadito. Ah, ahí está. Bueno, le mandamos a comerse a Florida. De Guayagos, ¿eh? De manzana, porque es una oferta de mucha manzana y bueno, nos valgamos el manzana, pero no es lo nuestro. Pero, ¿cómo te voy a decir? No, 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 pero esto tiene más propiedades que, por ejemplo, esos frutos que han venido. Y hay una cosa que es muy novedosa, que esto es el Guayagos del país. No, no, no tengo lejos, quiero. ¿No, no? ¿Ustedes saben qué es lo patentó? ¿Los van a probar? ¿Los van a probar? Fue para Uruguay, llevaron plantas de acá y lo patentaron. Allá. Él, negra, ¿cómo es que lo patentó el Guayagos del país? Nueva Zelanda. Nueva Zelanda. Lo llevaron de acá y lo patentaron ellos. Allá. Como fruto de hecho. Se dañaron como el tango de abril. Por favor. Por favor.